Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Aero202 y en este video les acerco una noticia sobre la entrada de un airbus a FADEA Este fin de semana aterrizó en la pista de la Escuela de Aviación Militar un airbus A321, matrícula N682GI proveniente de Victorville, Sur California, Logistics Airport, para trabajos en FADEA Los trabajos a realizarse serán tareas de pintura y mantenimiento y se espera que el avión permanezca en la fábrica por lo menos 10 días Esta aeronave pertenece a Sierra Eco Aircraft Leasing Limited ex-CCBJ de Land Airlines y ex-LATAM de Chile Y bueno gente, este es el cortito Si bien no son grandes trabajos, es bueno ver que FADEA tenga también entrada de efectivo por el ámbito privado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!